en cada una de nuestras actividades. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias María, en primer lugar, que fue la gran creadora de esta bella película que hoy ustedes van a disfrutar. Gracias a Aten por brindarnos la casa para exponer un pedacito más de la realidad cubana. Es un tema muy apasionante. Ustedes van a ver que la película es una conversación con mujeres cubanas que representan diferentes sectores de la sociedad de Cuba contemporánea, pero al mismo tiempo son mujeres cubanas que recuerdan todas las luchas en materia de la igualdad de género que han tenido lugar en Cuba, incluso antes del triunfo de la revolución en 1959. Y es por eso que la película viene a ser un reflejo de mujeres empoderadas que conservan en sí mismas el legado de esas grandes heroínas que vivieron en Cuba, que dejaron un legado para la posteridad y que hoy tenemos el gran reto de seguir defendiendo sus luchas y de profundizar en muchas de las metas que se trazaron para que Cuba sea cada vez más una sociedad más inclusiva, que den en cuenta no solo a las mujeres como activos participantes de la construcción de una nueva sociedad, sino también a todas las personas en todas sus expresiones, en todo el género humano y defiendan como premisa que tiene hoy la constitución que es la defensa de la dignidad plena de los hombres y mujeres de la Cuba de hoy. La película es una conversación, como ya les decía, pero expone las principales políticas públicas que han tenido lugar en Cuba en materia de igualdad de género desde 1959. Políticas públicas que retoman los logros que había alcanzado la sociedad cubana, sobre todo el movimiento feminista en Cuba, antes de la revolución, pero al mismo tiempo lo profundizan. Por ejemplo, en Cuba el derecho al voto femenino es anterior a 1959, al igual que el derecho al aborto, pero lo que hace en realidad la revolución cubana es profundizar el ejercicio de estos derechos a través del educamiento de derechos que estaban postergados para sociedades mujeres cubanas que vivían o que formaban parte de sectores muy vulnerables vinculados a la pobreza, vinculados al analfabetismo, y es por eso que a partir del triunfo de la revolución en la política del gobierno revolucionario va a estar la erradicación de los problemas fundamentales que tenía Cuba para esa fecha, para 1959, y con la erradicación de esos problemas fundamentales que tenía Cuba va a haber una expansión de derechos para toda la sociedad, incluido las mujeres cubanas. Van a ver que muchas de las anécdotas que se cuentan por estas protagonistas de la película están vinculadas, papel de las mujeres, en la campaña de alfabetización que va a tener lugar en Cuba a inicios de la revolución. También mujeres que representan, por ejemplo, el sector de la salud como un derecho adquirido plenamente a partir del triunfo de la revolución, y cómo ese derecho, por ejemplo, el derecho al aborto, se hace pleno, en realidad, a partir del año 1965, porque si bien ya se reconocía anterior al triunfo de la revolución, lo que hace la revolución es permitir que este proceder sea en instituciones públicas. O sea, ya la mujer pobre, que antes ni siquiera sabía que tenía ese derecho y que no podía acudir a un hospital que muchas veces era privado para hacerse el proceder, ya a partir de 1965, va a estar obligada a acudir a una institución pública para hacérselo de manera segura y gratuita. Y bueno, es un derecho que en América Latina hoy, incluso en la sociedad argentina, todavía hay una fuerte lucha, pero que ya en Cuba es como un derecho adquirido, y por tanto, nuestro objetivo es continuar preservándolo como el derecho fundamental que tiene la mujer a decidir sobre su cuerpo, a la hora de planificar la vida familiar, el espaciamiento entre un hijo y otro. Y bueno, políticas públicas que tienen carácter nacional, por supuesto, y que están, por ejemplo, dirigidas fundamentalmente a la prevención de problemas que puedan afectar a las mujeres y a sectores como, por ejemplo, la niñez y la juventud. Hay otra película, que bueno, que no la vamos a ver hoy, pero que se va a estrenar en el Centro Cultural de la Cooperación, que tiene que ver, es también de resumen latinoamericano, que tiene que ver con la protección de los derechos de la infancia en Cuba. se va a estrenar el día 10 de julio en el Centro Cultural de la Cooperación, y viene a ser como un complemento de lo que vamos a ver hoy aquí, decir que grandes retos que tenemos como sociedad es en la esfera cultural, o sea, en la batalla cultural que nos debemos dar día a día, porque si bien se ha avanzado mucho en el ámbito legislativo, también en el cambio de roles de la mujer dentro del hogar, todavía hoy como sociedad estamos abocados en afrontar los grandes desafíos que impone la herencia cultural, que es una herencia patriarcal, y la sociedad hay que construirla así día a día, hay que perfeccionarla, y como parte de ese perfeccionamiento cada uno de nosotros y nosotros debemos jugar un rol activo, y para eso, bueno, la revolución y el gobierno revolucionario cubano tiene plena voluntad política de continuar avanzando, de continuar profundizando estas políticas públicas, y yo los dejo en compañía de María y de la película, que esperamos les guste, y bueno, muchas gracias por contar una vez más con el apoyo de ustedes a la revolución cubana. Aplausos Yo les doy una palabra, yo les doy una palabra, palabras de Dios,